Nuestros poderos son las supo defender Y soleas ser que no pude se pecar La norina, la Biblia, no tu vera Yuri yuchi yula, perdari 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 vera Este viene a dar a nos ver tu vida Viene a repararte toda esta caída Esa luz del día, que este mochelo Este es el cordero que salvo a ti era Yuri yuchi yula, perdari vera Esta que es nacido, esta campanata Esta partida, la de carne ha destruido Hemos renomido, conces el chiquito Aquí era el finito, ni tu ser y sea Yuri yuchi yula, perdari vera 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 Yuri yuchi yula Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!